Si mi destino fue querer, ¿de qué voy a hacer con esta pasión? Si mi destino fue querer, ¿de qué voy a hacer con esta pasión? Amor de mi alma, yo quiero verte para calmar a mi corazón Amor de mi alma, yo quiero verte para calmar a mi corazón Y si la suerte no sonriera, para los dos sería lo mejor Y si la suerte no sonriera, para los dos sería lo mejor Te quiero mucho, te quiero tanto, mi muchachita, dame tu amor Te quiero mucho, te quiero tanto, mi muchachita, dame tu amor Lo que pretendo es con tu persona, regalarte todo mi amor Lo que pretendo es con tu persona, regalarte todo mi amor Y mi apellido que tú lo lleves, ese es mi encanto y toda mi ilusión Ven a mis brazos, mujer divina, te quiero mucho y te doy mi corazón Ven a mis brazos, mujer divina, te quiero mucho y te doy mi corazón Ven a mis brazos, mujer divina, te quiero mucho y te doy mi corazón